Mi nueva vida Mis carros nuevos También un nuevo yo Mi casa nueva Nuevos amigos Y no sé ni quién soy Valió la pena Tenerlo todo Pero aquí adentro No hay nada Correte opaca Si no me alcanza Va a ser el mismo Que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Ya aquí estoy No, que no les digan Que no pueden yo Sale de abajo Y bien arriba estoy Y aunque el pasado También se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino Y aún estoy de pie Y en esta guerra Que no hay que perder Y aunque me quiebre Por dentro Yo con mi gente Trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos Bien recios viejones Puro Natana del Can Mi nueva novia Mi nueva ropa También un nuevo yo Ralex brillantes Cadenas largas Y no sé ni quién soy Valió la pena Tenerlo todo Pero aquí adentro No hay nada Correte opaca Si no me alcanza Va a ser el mismo Que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Ya aquí estoy No Que no me digan Que no puedo Y hoy Y aunque les bese Ya me hice Quien soy Y si el camino También se quedó Marcado Pero son golpes De ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino Y aún estoy de pie En esta guerra Que no hay que perder Y aunque me quiebre Por dentro Yo con mi gente Trato de quedar al cien Aunque así no esté Música Música